Ah, me voy a dar 1500 de cola científica, me voy a dar 1000 de personaje, pero esta se suponía que me iba a dar de personaje, no me ha dado. Espérate, esta, me va a dar personalidades temporales, esta me da competencia, competencia con eventos, build de terreno, y entonces de personaje, a todos me da bastante. Esta me da con equipo, creo que me interesa más esta. Vale. ¿Cuál es la misión? No, no me lias, a continuación, alcanza el lugar del destino. Pero esto está guay porque me quita lo del 0.75. Puedo ir con dos tiendas de campaña también. Esto es más íntegro. Bueno, vamos a hacer esta. Voy a intentar hacerlo más rápido, voy a hacer una speedrun o algo así. Speedrun. Bueno, interminable montaña. Y esta creo que es más grande. Me voy a quedar a echar un vistazo, claro. Ahí, ahí. Esto, a mi nivel. Efecto limitado. No, a mi me interesa ahora... Estoy muy abajo. Pondremos esto, preservar energía. Pero muy, muy abajo. ¿Dónde tengo que ir? Yo supongo que tendré que ir por aquí arriba, pero... El árbol de los deseos, ¿qué quiero? Energías y salud no tengo agua. No veo el final. A ver, vamos a intentar... ...hacerlo así. No veo la casilla, pero supongo que tendré que superar esto. Estoy aquí abajo. Todo envuelve mucho por aquí abajo y... ...y recoger... ...toda esta parte de aquí. A movernos para acá y recoger toda esta parte. ¿Pasamos de esto o pillo primero? Voy a pillar primero. ¿Verdad? Quieto. Está pasando como cuando empezaba. Va a jugar a esto. Es verdad, que tengo el té. Ay. Perdón, perdón. Vale. Joder, ya estamos perdiendo temperatura corporal. Vamos a esclavar la pared. Dame cosas. Bien. Tengo esto. A ver. En la dirección. Aquí ha sonado Tengo que tirar para acá Pues nada, voy a pasar de coger eso A ver si vamos para acá Esta va a ser complicada Esta va a ser complicada Vamos a intentar subir por donde no hay hielo De momento Ya estoy sin energía Vale, está por ahí Vamos A ver lo que es la primera La primera parte Más rápido posible Vale, no tengo cordura Rápido posible Estoy casi sin energía ya Madre mía Ya es zona de muerte Total Vamos a ver si aquí Hay algo y luego ya me voy hacia el otro lado Tengo energía para alcantar Tengo que descansar ya A ver qué pasa si descanso aquí Bueno Pierdo oxígeno Pero tampoco tanto Tengo botella de No tengo botella de oxígeno Uh Espérate La salta alta Esta montaña Anomalía Chispas volando a tu alrededor Como si hubiera una carga eléctrica En el aire Te acercas con cuidado a la misteriosa aparición Pero en el fondo sabes que es peligroso La luz te llama Te encuentras en medio de la chispa Salza los brazos con alegría Sientes un hormigón en las yemas de los dedos Como Si todo tu cuerpo estuviera absorbiendo energía Y recargándose Te sientes fuerte y nada Y nadie te puede parar Tomas algunas notas antes de continuar Sin duda se trata de información útil Eh Nivel Vale Consumibles Eh Si por favor Oxígeno seguro Que necesitas Parece que estaba como por aquí Vamos a ir Vamos a ir por aquí No voy a subir arriba A ver si desde aquí veo algo más claro Santuario Salor o cordura Mira como esta altura Voy a bajar Por aquí Hasta esto Me tumbo y duermo Voy a perder mucho oxígeno Energía No necesito mucha energía Ah si A ver si me encuentro a alguien que me da algo Alguna Alguna sorpresita Hazme cosas Uy aquí abajo está todo lleno de cosas Maravilla Vale Unas gran alforja Unas hierbas Más gordura Uh Que bajada más Más curiosa Pero curiosa Curiosa Dame algo interesante O el monolito Ojo Eh Intento detener Lo intento detener El loco 150 150 Desde la cama Voy a bajar La temperatura La temperatura corporal A cambio de conseguir No De momento no Vale Vamos a observar Definitivamente el cadáver A meter No 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 Para allá no Porque Para acá A ver Objeto Vamos a entrar Que me da oxígeno Perfecto Bicho Dos Diez al gasto de envío Más diez al perder tiempo Quiero perder tiempo A ver Ahora que está Bastante despejado Vale Está claro Que está afuera Pues vamos Para allá Piedra rugosa Oye el ruido De dos piedras Que están cayendo De la montaña Están Me están tocando Esta misión Me están dando Bien Bueno voy a bajar Salvarlo Pero sé que no lo voy a salvar Se va a caer No No se ha caído Es la primera vez que se cae Madre mía No me lo puedo creer No me lo puedo creer Subres vallas Silvestres en un arbusto Tienes con el pinente Naranjado Pruebo una valla Que con una valla Es suficiente Euforia Esto Cuando sea la zona De la muerte Que voy a llegar seguro Subida Hasta aquí No parece que pase Por ningún lado Vamos a Mira aquí está La zona Bien Aquí voy a pasar Ya a la zona De la muerte Seguro Aquí ya estoy En la zona De la muerte Aquí 6.000 metros Encontro Altenado En la cueva Glacial Vamos a Una estructura Con forma de cúpula Echa de hielo Reluciente No es hielo La superficie es blanda Y maleable Como el agua Sabes Presente Que has encontrado Una anomalía Perfecto El corazón Te lata a mil Pero entras en la estructura La luz brillante Te llega a la vista Cuando se te acostumbra A los ojos Observas las formas Que hay en la cubierta Hay líneas y círculos Que forman bocetos De osos Conejos Y hasta cabras Cobran vida Saltan y juegan A tu alrededor Como si te invitaran A bailar Te empiezas a mover Con ellos Y vuestros espíritus Líen juntos Es un poder ancestral Es benevolente Y te otorga Me va a otorgar Oxígeno Sin duda Porque ahora Le voy a dar aquí A esto Para subir de nivel Voy a pillar Esto Y esto de aquí Que hace 150 distancia A la cama Vamos a darle Vale Pues Voy a ir aquí Estas cosas Siempre son buenas Y ahí seguramente Descansaré Siempre son buenas No De momento Siempre han sido buenas Hablemos con propiedad Y además aquí parece Como que hace frío ¿Verdad? He abierto un árbol El árbol es bueno Había yo Estoy bien Ruinas Reviso Las tiendas Detenidamente Nada útil ¿Estoy capaz De llegar aquí? Vamos a esto Y luego ya Iré hacia la zona Cometa Esto me da Cordura Energía Y de todo Voy a intentar Subir por aquí Como Allá abajo Voy a llegar A A mi límite Voy a parar aquí Continuar Y voy a descansar A ver Si no uso la tienda Me he bajado Demasiado la temperatura Aquí Yo creo que la tienda Es fundamental Llevarla Si o si Si Hierro muerto La primera vez Que me encuentro Esto también Te encuentras El cadáver De un ciervo Con sisinos De descomposición Todavía Hace mucho frío Claro La primera Ha muerto Hace poco En el hocico Tiene restos Hierba masticadas Ahora ha sido Su última comida Que probablemente No haya digerido Podría subir el estómago A nivel Para sacar las hierbas Vamos a intentar A ver que pasa Pones el cuchillo En el subientre Y notas que el cuerpo Sigue caliente Haces un corto Un corte largo Y fino Al sangre sale A por botones Y te empapa las manos Te mareas Y empiezas a sentir náuseas Calor Y voy adelante Ahora se Encontra las hierbas Claro Aquí están A ver a ver Y pam Perfecto Voy a tomar Un tecito caliente Y voy a subir De nivel Los 15 Vale Esto De aquí Porque voy a dormir Otra vez más seguro Vamos a seguir el cable Desciendo Vamos a intentar Ir hasta el escondite Si señor Uy si señor Señor Esto es buenísimo Siente el gasto de energía En nieve Llega Recuperarme un poquito La vida No sé por qué No me he puesto esto Al principio Creo que porque soy Bastante tonto Y ahora Aquí Descansaremos Cuando llegue Descaso me mato Vamos a seguir la luz Siempre Pero me dan No tengo basta Subo los A subir de nivel A su euforia Porque voy a pasar Por zona de muerte Esto está por aquí ¿No? Es arriba Hacia arriba O pasada La montaña La altura Parece que está por aquí Pero yo creo que va a estar Al otro lado De la montaña O irme a... Voy a tener que volver A descansar Doy la vuelta Y me desvío Doy la vuelta Y me desvío Prefiero conservar En este caso Baja, baja, baja Baja, baja, baja Baja, baja, baja Y... Farin attack Última... Última tienda Atienda Atienda Esa es una estrella fugaz Que quiere Que quiere Tener Está por aquí Ahí A ver un poquito Vamos a despertar al desconocido A ver qué le pasa Digo Mal Dormir profundamente No me he encontrado A nadie que quiera Hablar conmigo En esta Misión de montaña Hola Qué vuelta Más Más Increíble Tengo que hacer Para llegar ahí Tratar llegar aquí Yo creo que está La zona de la muerte Espero que sí Espera Y lo bueno que tiene Bajar Es eso Disparación Rocas Y rocalla Donde te alcanza la vista Unas sombras Desde un hueco De la roca Una libre de montaña Me destoza la rodilla Muy bien Creo que tengo algo Para curarme Por ahora Nada Ahora voy a tardar más Voy a gastar más energía Cordura o calor Pues cordura Creo que está aquí ¿No? Ahí Esta es la tercera Y última Luego A ver Donde me lleva Si me lleva A algún lado Por la zona de la muerte Otra vez He hecho bien He decidido no escalar Yo creo que la montaña Esa son 8000 metros A ver Tercera anomalía Tercera anomalía Cordura Cordura o salud Salud Bien Pues cordura Tengo que llegar ahí Ah Está al lado Lo primero que voy a hacer Va a ser Pillar aquí Esto Ya lo que sea Lo quiero Mierda Pues muy mal Tenía que haber ido a descansar quizá Un poco voy a descansar A ver que me das Que me das Salud o energía Energía Y voy a aprovechar a tirar Vamos a explorar la falla Mi linterna La falla Mochila vieja Mira El oxígeno Me tumbo y duermo Pero vamos Aquí Recuperar toda la energía Quiero recuperar todo 17 horas Aquí a dormir Tengo que ir para allá Vamos a ir Todo Con una pendiente A gatas Con un temblor Creo que el tamaño de acuerdo De un lado de trampa Directo hacia mí Voy a saltar Para apartarme Vale Rapa los pelos Baja Venga Venga que ya estoy llegando Y ahora son todo Encuentros con gente Aquí meto la mano Yo si hay arañas Meto la mano No sé por qué Todas las arañas Que me he encontrado No hay nada Que me muerda Luz de luciérraga Mientras Te fijas Una luz débil A lo lejos Es que se mueve De adelante y de atrás Arriba y abajo Acercarme con cuidadito Bajar la temperatura Un poco Pero Luz de luciérraga Es que bonito Esperar espectáculo De luces Qué precioso Aslibe No sé Esto lo podía haber tirado Al principio De De la temperatura Corporal Bueno Vamos a aprovechar Todo el camino A ver si hay algún tipo De evento más Este Aquí Luego por este lado Creo que hay otro Sí Ahí hay otro Miraremos El San Bernardo Como Se me mola mucho Cada vez que encuentro El San Bernardo Hombre Ahora me das este equipo No está mal Antes de ir aquí Al verde La parte final Irá por el tesor Así no Energía Todura Voy bien Veo las La hora que veo Este juego Lo estoy viendo ya Que luego tiende a ser repetitivo La colina El viento Ha dejado El viento Ha dejado Marcas de ondas Sobre la nieve Son infinitas Uniformes Sulto hipnótico Das un paso Tras otro Hasta que de repente Te rebalas Y caes de espalda Ya por Dios Te deslizas por el pidente A toda velocidad Y es que te abrazo Rápidamente Finalmente te detienes Pero el corazón Se te va a salir De la boca He estado cerca He estado cerca Pero no ha pasado nada Un poquito menos de cordura Un poquito menos de temperatura Corporal Pero al final Bien A ver que hay aquí Eh Veo una máscara de oxígeno En el fondo De una fisura Muy estrecha Escarpada La fisura Para bajar por ella Intentarlo Bajas despacio Por la fisura De hielo Están estrecha Que te resulta incómodo Te recostar Están estrecha Sigo adelante Lo he logrado Un máscara de oxígeno No lo voy a usar Ya está Ya estoy en el final Esto sí que es el final Tienes un instante Para mirar alrededor Mientras te plantea Un rato Un excedente sirena Te retumba los oídos Y Me voy por el buque temporal He estado Creo que está bastante En la zona de la muerte 8 horas Está muy bien 17 con mal tiempo Muchos eventos Este tendría que subir Ya de nivel ¿No? Sí De nivel Este creo que también Este Se va Sí, también Bueno, bueno, bueno Bueno, subido el nivel En todo, ¿eh? Muy bien Muy, muy bien La vida de los alpinos Impresionante Ya te he dicho Vamos a ver La mejora de equipo Vamos a subir Este y este Para tener uno Uno en todo Aquí igual Para tener uno En todo Y evento Más el 5% Más de cordura Más Eh Reduce Quiero reducir el coste de energía Seguro Y el coste de tiempo Esto ya me da un poco más Lo mismo Esto también El inventario Perfecto Diez Piquitos más De inventar No me da para mucho Pero le puedo meter Una cuerda Le podría meter ¿No? Esto es nuevo Lo podemos tener Una cuerda Lo podemos tener Los peligrosos O esto Que da más energía Y los personajes Que suben Ok A ver Intentar por lo menos Que tengan todos los puntos Todos los de nivel Este está bien Vamos a darle A lo mejor Hubiese sido Más interesante Y nada Lo voy a ir Dejando No me da para No me da para